Bueno, es evidente que si no se hacía el pleno de investidura la semana que viene, pues ya había que pasarlo a finales de septiembre, porque es que si no, claro, nos íbamos a encontrar si es que al final había investidura fallida, pues con unas elecciones en Nochebuena, en Nochevieja, bueno, unas fechas imposibles, ¿no? Pero claro, por eso mismo yo decía que me parecían un poquito precipitadas las rondas en Zarzuela, porque, bueno, pues ya tenemos una propuesta, pero ahora tenemos nada más y nada menos que un mes, cuando las posiciones están ya, pues yo diría que ya fijadas por prácticamente todos los partidos políticos, por no decir todos, y bueno, pues un mes en el que va a haber mucha especulación, va a haber mucho marketing, pero la verdad no creo que vaya a haber precisamente sorpresas. Nosotros, si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía, hay que ir a la reunión, además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, bueno, no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y con una investidura de la mano de Vox, desde luego nosotros no vamos a participar.